¡Basta ya de poner pretexto, Roberta! Quiero que en este momento le hables alta a Rafael y le digas que no te vas a casar con él y que su relación terminó para siempre. ¿Y si no lo hago, qué? ¿Lo haces tú o lo hago yo? Ni se te ocurra, mamá. Te prohíbo que te metas en mi vida y en mi relación con Rafael y sabes que te exigo que ya me dejes en paz. Tú a mí no me exigues nada. Ni me hablas así. No se te olvide que soy tu madre y que todo lo que hago, lo hago por tu bien.